Muy buenas tardes, quiero informar a la ciudadanía que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo la detención de un masculino y una femenina que son pareja de nombre Juan Carlos N. y Patricia N. Ambos son investigados por su participación en al menos 10 feminicidios. Las investigaciones parten del reporte de desaparición de tres mujeres, una de ellas incluso con su bebé de dos meses de edad en el municipio de Ecatepec, en los meses de abril, julio y septiembre del presente año. De las investigaciones hemos podido establecer que las tres mujeres con reporte de desaparición habrían tenido en algún momento algún tipo de relación con esta pareja. Ello nos llevó a la ubicación de un domicilio en donde se puso la vigilancia correspondiente en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec. El día de ayer se observó a la pareja salir del domicilio con una carreola en la que presumiblemente se podría encontrar la bebé que he mencionado de una de estas mujeres desaparecidas. Por lo tanto, los agentes de investigación abordaron a la pareja con objeto de entrevistarlas, pero descubrieron que no se trataba de un bebé lo que había en la carreola, sino de una bolsa negra de la cual se desprendía un olor fétido. Al entrevistar a la pareja se estableció que en la bolsa se encontraban restos humanos y la misma pareja ya había ido a depositar otros restos humanos a un lote baldío que se encontraba cercano al domicilio. Ya se llevaron a cabo las primeras diligencias de levantamiento de estos restos humanos y de la entrevista ante el Ministerio Público en presencia del defensor de estas dos personas hemos podido establecer que probablemente haya restos humanos en otros dos domicilios en la misma colonia. En estos momentos se llevan a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de estos restos, así como la práctica de las pruebas periciales conducentes y pertinentes. Quiero aclarar que a partir de la declaración, nuevamente repito, ante el Ministerio Público en presencia del defensor, Juan Carlos N. reconoce su participación y da las características precisas de su intervención en al menos 10 eventos de feminicidio. Desde luego esta información está siendo corroborada por los agentes de investigación y los servicios periciales y es motivo de la investigación que se está llevando a cabo en estos momentos. También es preciso aclarar que esta pareja declara ante el Ministerio Público el haber vendido a la pequeñita de dos meses de edad. Con la información que aportaron fue posible establecer igualmente el domicilio donde podría estar y la pareja que habría adquirido a esta bebé, la cual también ya fue detenida y se encuentra en este momento en el interrogatorio correspondiente. La bebé ya fue, gracias a Dios, reintegrada a su abuela materna, sana y salva. Es preciso hacer un llamado a la ciudadanía con objeto de que no se generen especulaciones en torno a las investigaciones. Se están llevando a cabo en estos momentos las pruebas periciales correspondientes para poder establecer científicamente la identidad de las víctimas de estas personas. Se llevan a cabo las pruebas periciales en materia de antropología, en materia de odontología, desde luego en materia de genética y por supuesto también en materia de química. Hago un llamado a no hacer especulaciones ya que esperemos a que se den las identificaciones correspondientes. Igualmente, pongo a la ciudadanía las fotografías de estas dos personas con objeto de que si son reconocidos como probables autores o partícipes de algún otro delito, puedan ser denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Lo pueden hacer en el teléfono 018007028770 o al correo electrónico cerotolerancia arroba edomix.gov.mx. Juan Carlos N. Y Patricia N. Desde luego, los familiares de estas tres mujeres desaparecidas están siendo atendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. Conforme avancen las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia dará a conocer los pormenores y los datos respectivos una vez que estos estén debidamente corroborados. Muchas gracias.